Los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe acordaron la pasada semana, tras debatir la resolución presentada por la Alcaldía, nombrar como mantenedor de la Reina Mayor, Arancha Carrascosa Morelló, al segorbino Agustín Serrano Durba, mientras que la mantenedora elegida para la Reina Infantil, Lara Biel Sarraro, ha sido su tía Pilar Rarogarnes, así como la concesión a cada uno de ellos de la insignia de plata con baño de oro de la ciudad. Agustín Serrano Durba es segorbino de nacimiento y aunque por motivos laborales no reside en Segorbe, sigue manteniendo grandes lazos de amistad y familiares con nuestra ciudad. Es doctor en medicina con calificación de sobresaliente cum laude y en la actualidad es médico especialista del área de servicios de urología infantil del Hospital Universitario La Fe de Valencia y también responsable del trasplante renal pediátrico en el mismo hospital. Pese a su edad, tiene un currículum profesional de gran relevancia, como por ejemplo la publicación de más de 70 publicaciones en revistas y libros científicos, tanto nacionales como internacionales, o más de 100 comunicaciones a congresos y jornadas de urología. Hay que destacar su disposición total por todos aquellos segorbinos que lo han requerido en su faceta profesional. Y Lara Abiel Serrano, nuestra reina infantil, también contará con una mantenedora de excepción y muy especial para ella, su tía Pilar Raro Garnes. Pilar, al igual que Agustín, es segorbina de nacimiento y tampoco puede residir en Segorbe porque su profesión se lo impide. Pilar es licenciada en telecomunicaciones y en la actualidad trabaja en el Hospital La Fe, donde dirige y coordina los proyectos de innovación tecnológica. Entre otros muchos méritos, es una de las pocas inspectoras españolas a nivel europeo, siendo la más joven y única mujer de la Asociación Internacional de Informática Sanitaria, más prestigiosa a nivel mundial. En el ámbito deportivo, su gran joví ha cosechado importantes premios a nivel nacional en la modalidad de triralón y natación. En la actualidad sigue practicando deporte, sobre todo correr con la camiseta verde de su club favorito, el Club Atletismo Saltamontes, del cual es miembro desde que tenía 10 años y donde colabora activamente como parte de la Junta Directiva. Los dos mantenedores tienen varios puntos en común. El primero es la relación de sus respectivas familias con las fiestas de Segorbe, pues Agustín es hijo de la primera reina que tuvo Segorbe en 1955, Carmen Durba Aznar. Y Pilar fue reina infantil de las fiestas en 1985, su hermana, madre de la pequeña reina, lo fue en 1982 y este año lo será su sobrina Lara. Y el segundo es que ambos trabajan en el Hospital La Fe de Valencia. No obstante, para ser oficiales estos nombramientos, solo resta dar cuenta en el pleno que tendrá lugar el próximo 6 de agosto.